Y toda la gente dice que aquí te trae soñones Y en esos tesoros que yo me caso, coñones Y toda la gente dice que aquí te trae soñones Y en esos tesoros que yo me caso, coñones Ay, bellaquesita, ay, bellaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, bellaquesita, ay, bellaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Yaj, yaj, halalá, salim y salam Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Porque altitas y palabras se enamoran Porque Ya cuando se ven perdidas nos echan a amorecer Mi novia me dio una carta Cuando vuelve una hermosa Mi novia me dio una carta Cuando vuelve una hermosa Yaj, 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 yaj Yaj, yaj ¡Ay, ay, ay! Si supiera chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida La barriguita todas las noches trae sueño Pero ay, ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres, amores, fingidos? ¿Para qué quieres, amores, que tengan dueños? ¿Para qué quieres, amores, que tengan dueños? No te coge Y es que te deja mi corazón Sincero Yo nunca puedo olvidar ¿Te quieres, amores, que bene? Sin ti no sé, yo me lo puedo vivir Sin ti no sé, yo me lo puedo vivir Chiquilla, desde que terminé No pienso siempre en ti, hombre Chiquilla, desde que terminé Chiquilla, desde que terminé Chiquilla... Chiquilla... Chiquilla, bale, chiquilla... Chiquilla, bale, chiquilla... Chiquilla... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!